La pandemia del COVID no se ha ido, por lo tanto, hay que continuar con los protocolos de protección para evitar los rebrotes, instó la psicóloga Josefa Solari. Recordemos que las medidas son siempre mantener el distanciamiento de 1.5 metros, el uso de mascarilla obligatorio, el lavado de manos es importante, alcohol gel y sanitizar las sillas o los lugares donde nosotros vamos a ocupar. También recuerda que tu vida no tiene precio, tampoco la vida de los demás porque vale oro, entonces cuidemos, cuidemos de nuestras familias, cuidemos de nuestros hijos, cuidemos de los vecinos, cuidemos de cada una de las personas que tenemos alrededor. Solari agrega que en las calles la mayoría de los adultos andan sin mascarillas y que esto es una preocupación. O sea, no nos estamos cuidando y al no cuidarnos, nos estamos cuidando a la familia, a los menores, a los hijos, a los abuelos, a los ancianos. Entonces yo les motivo desde ya a no bajar las medidas de seguridad, porque si bien es cierto, no estamos viendo que suben las estadísticas en relación a los difuntos, a las personas que fallecen por COVID, eso no significa que no estamos siempre en riesgo del contagio o de un brote nuevo, pues entonces tengamos cuidado y por favor seamos más responsables con nuestra vida y con la vida de los demás. Noticias 12, Darlin Teyes.